A la redacción de Enlace Noticias llegaron una serie de videos en el que se puede ver el actuar de una presunta banda delincuencial conformada por mujeres que tiene azotada varias tiendas de la ciudad. En este video se puede ver a las cuatro mujeres que conforman la misma sacando una caja con producto de una de las tiendas. La mujer de blusa blanca con pantalón negro empuja con los pies en repetidas ocasiones la caja de cartón sin ser vista por los empleados. Una vez la caja ya se encuentra fuera de la tienda, esta persona hace unas indicaciones a las otras mujeres que la acompañan para que desconcentren a la empleada. En ese momento es relevado por una adulta mayor quien toma la caja y se marcha. En estos otros videos, según denunciantes desde el interior de varios locales comerciales, se puede ver cómo las mujeres planean y miden milimétricamente el operar sin ser observadas por los empleados de estos locales. Según denuncian las personas afectadas en tan solo un día, esta presunta banda delincuencial habría cometido cuatro robos. Las autoridades ya tienen en su poder los videos de las cámaras de seguridad de estos locales para de esta manera avanzar en la captura de estas cuatro personas.